TV Red con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edelmas y Rica Sur presentan El Tiempo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya es mitad de semana con un día bastante agradable que nos ha regalado este crudo invierno. A continuación lo invito a conocer el pronóstico del tiempo para mañana en su ciudad. Comenzaremos con Puerto Natales. Esperamos para mañana que esté nublado y con algunos chubascos. Tendrá una mínima de 0 y una máxima de 4 grados. Para Torres del Paine se espera para mañana que esté nublado y chubascos de agua nieve y nieve. Tendrá una mínima de menos 1 y una máxima de 4 grados. Con Edelmas podrá obtener el notebook HP con Windows 8 ideal para usted y su familia y lo mejor de todo que puede cancelar hasta 24 cuotas a través de su boleta de luz. Y en el área de telefonía celular, Edelmas ha bajado los precios. Sus consultas en Punta Arenas al 224-3353, al 271-4075 y en Puerto Natales al 241-5710. Ya lo sabe, con Edelmas la tecnología está al alcance de todos. Seguimos con el informe del tiempo ahora para la ciudad de porvenir. Esperamos para mañana que esté nublado y lluvia matinal variando a nubosidad parcial. Tendrá una mínima de 1 y una máxima de 5 grados. Para nuestra ciudad de Punta Arenas estará nublado y chubascos variando a nubosidad parcial, con una mínima de 0 y una máxima de 4 grados. Automotriz Jordan, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en la región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz. A su servicio, en venta, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos de Automotriz Jordan. Seguimos con el pronóstico para mañana, ahora para Puerto Williams. Esperamos que esté nublado y chubascos de agua nieve y nieve, con una mínima de menos 2 y una máxima de 0 grados. La Antártica chilena se espera que esté nublado y con nevadas, con una mínima de menos 2 y una máxima de 0 grados. Visite nuestro showroom de Recasur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia de turno para hoy es Cruz Verde, ubicada en Boris 701. Y el Santoral para mañana nos recuerda a Benito. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. ¿Le cuento? Hoy se celebra el regreso triunfante de la banda británica de rock Los Beatles, de su gira triunfante en Liverpool el 10 de julio del año 1964. Interesante, ¿no? Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana nos volvemos a encontrar en el tiempo. TV Red, con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edilmás y Recasur, presentaron El Tiempo. Ahora Edilmás está más cerca tuyo. Con nuestro nuevo local, en Fañano esquina José Nogueira, aquí encontrarás notebooks, celulares y televisores LCD. Y todo, todo, lo puedes pagar en cuotas a través de tu boleta de luz. Además, aquí podrás realizar el pago de tus boletas. Edilmás, ahora en Fañano, esquina José Nogueira. Te esperamos. Comprar el automóvil de sus sueños es más fácil de lo que imagina, mejor aún si está al alcance de su mano. Confía en nosotros y en nuestro compromiso de entregarle la mejor asesoría y la mejor posventa. Tenemos asesores automotrices especializados para cada marca y contamos con los modelos más cotizados del mercado. Los estamos esperando. Recasur Terco Center, Avenida Principal, Recinto Franco. Nueva Amarok, automática. 8 velocidades, 8 veces más Amarok. Caracol Austral, tu centro comercial. Hoteles Australis, Hotel Cabo de Hornos. Donde podrás realizar tu fiesta de empresas. Fiestas de 15 años. Un momento especial en tu fiesta de matrimonio. Fiestas de fin de año. Tus eventos en Hotel Cabo de Hornos, Punta Arenas Chile.